El tenista español Rafael Nadal dará una conferencia de prensa el viernes. Podría anunciar el mayor título de su vida. Según la revista Hola, María Francisca, Parelo y Rafael Nadal estarían esperando a su primer hijo. Así lo informó en la edición de junio. La publicación comparte una serie de fotografías en la que aparece la esposa de Rafa, al parecer embarazada.